La salud en el trabajo no solamente aplica en nuestro sitio de trabajo, sino también en las estaciones de trabajo donde vamos a tener la posibilidad de trabajar como teletrabajadores. Pero ahí hay un aspecto muy importante y es que la salud ya va a tener un ejercicio un poco más de disciplina o de autodisciplina. Un punto importante es que el teletrabajador dentro del proceso de estilo de vida y trabajo saludable tenga presente que debe tener una organización en términos de cómo va a ser su forma de alimentación, que se mueva un poquito más, porque a veces el teletrabajo podría orientar a que el personal se vuelva un poco más sedentario. Definitivamente, cuando hablamos de disciplina y de ser autodisciplinado, aplica incluso para el escenario del puesto de trabajo. El teletrabajador de pronto ya deja su estación y puede irse a la cama, a un sofá que considere un poco más cómodo, y eso hace que pierda un hábito saludable y es que las posturas que yo tengo en un sofá o en la cama no van a ser las más adecuadas, sobre todo cuando voy a tener unas jornadas normales de trabajo. Es decir, el tema de la autorregulación es importante en miras a que todo esto sea saludable para todos. ¡Gracias!